vámonos a la calle ya buenos días hermosas cómo están ya no les grabé nada ayer después de la paletería porque que me amo porque ya luego luego nos vinimos a la casa y me tomé una cerveza con mi esposo un ratito aquí afuera y ya fue todo aquí un ratito para las que no me siguen en instagram sigan me ahí les dejo historias de a dónde voy y todo y pues ya al final ahí me quedé y también les subí fotografías ahí al instagram y este es mi mi outfit la ropa que llevo nada más este vestidito y los tenis los tenis esos cómodos que siempre me cargo ya les cierro verdad y este me plancha poquito el cabello vamos a ir al mall a gurney creo que varias y ahí voy a ponerles ahorita en instagram que voy para allá en gurney mails este me quise poner este collarcito aunque no va tanto así deportivo pero ya ahorita se mezclan demasiadas modas y hoy hay que no puedo y ya dejen vamos al ratito las veo allá ok chicas que tengan un día muy bonito y gracias por darle click nuevamente a este vídeo a mi marido se equivocó de salida 10 minutos más tarde se concentra entonces para que esta pues el gps pero para que lo tenemos esa madre si se sabe de eso jajaja hey si sabe donde es como de que no entonces que más de fuera de que viera venteándome para otro lugar ok llegamos chicas ay ni me puse los lentes ay 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 este vestidito si me puse short porque está bien ya que saco la carriola vamos a sacar la carriola porque me dijo si es flojo para caminar ay si vamos a caminar poquito papá mira la niña está caminando mira la niña tú estás big tú no caminas no 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 parate parate para que camines andale parate pájate con papi un ratito nale ya va hasta que lo bajó estas que bonitas vamos a ver allá tantito donde están esos pescados me gusta mucho esta tienda como tienen eso ese pequeño acuario miren que bonito tienen allá arriba miren los pescados bien grandes ya viene todo despeinado uy está frío aquí me gusta miren que grande está mira estos están ahí parados durmiendo o qué miren el grande un catfish un catfish un catfish miren aquí tienen si serán de verdad eso no verdad no no eran de verdad eran eran de verdad ya tiene unos patitos miren donde está allá bien entretenido Dylan súper entretenido le gusta igual que a su papá ay mi niño saben que ahorita que estaba aquí pensando en la inmortalidad del cangrejo chicas aquí en viendo el acuario pues me quedé aquí sentada yo aquí esperando a mi esposo aquí en esta banquita tienen hasta banquita aquí y estaba pensando cómo Dios puede hacer tan perfectas las cosas chicas vean así como o sea los pescados como tienen todo tan perfecto el color tan definido no sé si me explique así como que esa línea que tiene en medio o sea está todo bien perfecto hay otras que están manchaditos como ese vean y está súper bonito ya cuando lo ves de cerca yo no soy amante de los animales ni nada de eso verdad tampoco pero sí sí cuando me pongo a veces a pensar en eso de los animales veo la perfección con la que Dios creó todo esto y y te sorprende a veces te sorprende a veces cómo están hechos los animales miren aquí me viene a visitar un amiguito vean qué bonito vean o sea si te pones a pensar en cada detalle de su de su piel y todo eso vean miren las escamas tan perfectas este color de la cola tan perfecto que lo tiene así no sé cosas así que me pongo a pensar a veces en lo perfecto que como son las cosas a veces como las flores también ya sé que ya estoy divagando pero no sé si les pasa a ustedes es que a veces divagas así cuando te encuentras pues así con con lugares así que te transmiten paz dale una dos tres miren aquí también me encanta cómo se ve muy bonito sí está ¿seguro? o de ahí o de cookies vamos a ver ahora sí a tomar la B3 eso de qué es mira de chocolate con fresa Dila no agarres el vidrio sucio ya casi no hay de esos esta sí tiene que salir a fuerza qué chistoso ya ¿se lo dan? por aquí a ver ahí todavía no lo dejas soltar miren aquí tienen 50 aparte de lo que dice el ticket por ejemplo esta de 15.90 sale en 8 pero hay mucho relajo aquí mucho relajador esto el color está bonito el azul marino está bonito 22 eso está bonito salen 2 en 11 miren hay bastantes pantalones como esta esta no tiene precio hay bastantes me gustó este pero no tiene precio pero por ejemplo este sale en 15 dólares miren este pantalón tan está bonito este a 9 ahorita lo voy a buscar me gusta me gusta la estampada hay mucho 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 pero es muy regado miren este color está bonito este que es L este que es L a 15 miren chicas este pero me queda grande o me queda bien grande 20 dólares está largo 7 miren miren ¿a poco no es adorable? pero crees que todo hacía de peluches mejor una mochilita miren 1.99 la muñequita que bonita esto eran 8 dólares esto eran 8 dólares las bolsitas de lunch miren que bonitas bolsas a ver a ver ya vámonos ya vámonos ya vámonos Dilan más allá más allá más allá más allá más allá más allá caminale más allá más allá más allá más adelante otra ven ahí pero quieres que le pegue o qué a ver de este lado Dilan de este lado mira por abajo Ya nos vamos a la casa Bueno, vamos a ir a comer camarones ahora ¿Ve Adela? Le digo a Adela ¿Te vas a comer camarones de Adela? ¿Por qué? Ay, de veras No, ya nos vamos a ir a comer No, mira, acá hay muchos animales, mira 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 Mira, no me acostumbro así Ya los vemos allá, chicas Ya vamos de salida, mire No puedo, mamá, yo ¿Estás grabando? Ajá, están haciendo bien frente Me da pena, me da pena, chicas Que todo ven raro así Oh, oh Oh, oh Cuidado, cuidado Hey, voltea para enfrente Ya nos vamos, chicas Al ratito les presumo ya saben En el mismo restaurante siempre Chicas, sí les dije que íbamos a ir a los camarones ¿Verdad? Creo que sí les había dicho Sí, sí les había dicho Pero vean nada más Vean nada más ¿Usted crees que esto es justo? Y nosotros con un ambran Pero Dylan ya viene comiendo ¿Verdad, Dylan? ¿Ya te los acabaste? Ya se los acabó Sí ¿Quieres manzana? ¿Ahorita? Ya se los acabó Vamos a ver a qué hora Porque ya son las 5.11 Saliendo de la casa Desde las 11.15 de la mañana 11.15 Según y vamos a llegar a ver películas Vamos a llegar para dormir Ah, no está bien para salir a las 7 o 7.30 Y que Dylan ya se duerma Y a gusto nos dormimos de una vez ¿Ya se los acabó? Ah, no No, que vamos a llegar como a las 8 a la casa Primero, Dios ¿Qué tal si hay de ese grupo de los que toca? Ya es tardito Ay, ven qué brillo es esto ya de la cara La sosa Ay, no Se ve que ya se va a acabar Ay, se ve que ya se va a acabar, no, amor No ¿No? No, pues es desde allá, mira Ay, pues apaga ¿Saben qué? No les comenté, chicas Que mi primo va a ir a comer con nosotros Ahorita le hablé a Giovanni Y va a ir a comer ahí con nosotros A él le queda cerquita la langosta nayarita De ahí de donde vive él Y le dije que si no quería ir Pues va a venir con nosotros Nada más que aquí mi esposo Se bajó a comprar unas cervezas Nada más poquitas Porque ya no tenemos ganas de estar tomando Pero Para una michelada O para tomárnoslo así solita Pero nada más una Les dije que yo nada más quería una Y ya se bajó aquí rapidito al 7-eleven Ya estamos a cinco minutos de ahí Ya tengo hambre Llegamos aquí Porque Giovanni si haces el carro más para atrás ¿Quién viene ahí? Vamos a ver si hoy hay música Creo que no Miren chicas Este es mi platillo de siempre Por siempre de los siglos Y me lo va a acompañar con una cerveza Y mi primo pidió camarones a la mantequilla Y mi esposo es aperitivo de mostiones preparados ¿Verdad? Y también pidió un cóctel ¿Verdad? 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 Gracias Un cóctel Y los mostiones Gracias a que provechito Si usted está comiendo en su casa Esta chica ¿Verdad? 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 ¿Verdad?